En este momento es para recordarlo, porque va a ser un año que él tuvo el accidente y bueno, estuvo internado en terapia intensiva durante dos meses y pico y bueno, él fallece en ese tiempo, pierde la vida, entonces lo que queremos hacer es un recordatorio para que no sucedan más y bueno, a ver si un poquito también los de las empresas cuando se los citó para que vinieran a verlo nunca se presentaron, ninguna de esas de las situaciones, por eso un poquito el enojo más allá de la situación, porque acá son dos familias las que están desgraciadas, no solamente la que siguió la peor parte fue la parte de mi familia y la otra creo que el muchacho está un poco shockeado, sí, no lo hemos visto, ni hemos hablado con él tampoco desde un tiempo, así que tratamos de que salga adelante en este caso esta persona y bueno, ver qué es lo que sucede más adelante. Yo espero lo único, yo espero que se haga justicia y que se vaya a Cotreco, porque han matado a mucha gente inocente y que tienen que pagar a los familiares y no es así, porque el camión estaba parado, no, son mentiras, pero el camión estaba andando y nadie me va a negar eso. Yo tuve toda mi vida en moto y sé que lo que frena, lo que anda fuerte, sé lo que es frenar y sé todo. Ni tiempo le dieron a frenar porque el camión frenó y ya está prohibido andar con la batea levantada y menos en esa hora que anduvo el camión trabajando, porque era de las 6 de la mañana para adelante. Desde el momento del accidente, ¿hasta ahora han tenido alguna respuesta, algún acercamiento por parte de la empresa? No, ninguna. De los dos meses que estuve organizando a mi hermano en terapia, no se arrimaron ni uno, ni uno, ni uno, ni uno, ni uno, ni uno.